Por ejemplo, el reto más bravo que tuvo... No, la polémica. Te lo dijimos antes de que regresáramos. Bueno, polémica, tienes razón. Sí, exactamente. El escándalo, si quieres. Fue lo de Adalid Maganda, ¿no? Sí, señor, que lo acusó de racismo, que lo había despedido del arbitraje por racismo. Y por malo. Aparte fue una situación suyente. La acusación de Adalid Maganda fue por racismo. Incluso con huelga de por medio. Ahora, si hubiera despedido árbitros por malos... Que al final lo cerró, ¿no? Lo terminó cerrando, ¿no? Es una huelga de hambre, tienes razón. Sí, claro. O sea, sí fue algo muy extraño lo que se vivió en ese sentido. Novedoso al menos, lamentablemente novedoso. Bueno, de las cosas, también, por ejemplo, le tocó lo del VAR. Cinco años, ¿no? Cinco años duró en el cargo. Le tocó el VAR, la llegada del VAR, y todo lo que eso implicó o conllevó. Después, me parece que seguimiento y debut de árbitras, por suerte, ¿no? A mí me parece que... Bueno, que se combina con lo de la Liga Femenil MX, ¿no? También, pero yo estoy hablando, digamos, como algo que se atrevió a hacer. Pues es que era el paso que se tenía que dar. Sí, pero... No es como de que hay mucho atrevimiento. ...incertar a las árbitras en el varonil. Que bueno, el femenil por default, ¿no? Falta central, ¿no? Bueno, sí, ahí le quedó ese pendiente. ¿Cómo lo podríamos calificar? Es que, híjole, quería llegar a eso. ¿Cómo lo podríamos calificar? ¿Cuántas veces o cuántos lunes después del fin de semana de jornada hablamos del arbitraje en un mes? ¿Cuántos lunes? Por lo menos tres veces. Creo que todos. Ahí está la respuesta, ¿no? Sí, pero a ver, es que él, por más que... que invente cursos para los árbitros y capacitaciones y demás, al final, pues, es como los jugadores y el técnico, el que despliega lo que practicas en la cancha, pues, es el árbitro, ¿no? El que termina por tomar las decisiones importantes. Directivos, periodistas dinosaurios. Veía periodistas de YouTube y periodistas de investigación, libros y de fuentes. Veíamos un fútbol diferente al que él salía a decir el lunes o un resultado diferente de los árbitros. Ese era el problema. El problema, mira, espectacular, como dijiste, yo creo que desde... Yo recuerdo... Es que el cuervo defiende a todos también, o sea... Nadie puede ser... No, no, no. Es difícil tener una gestión espectacular en el arbitraje. Es muy difícil. Desde Codesal, espérame tantito, mi querido Cuerbiño. Desde Codesal, recuerdo aquí el señor Padilla, le iba a decir... Arón Padilla. Arón Padilla. Rafa Mancilla y Héctor González Iñerri tú. Héctor González Iñerri tú. Te voy a decir en el siglo, porque aparte me los aprendí. Don Arturo Yamazaki, Arón Padilla. Arón Padilla, Rafa Mancilla, Héctor González Iñerri tú, ahí con Codesal. Y bueno, ya después Arturo... Si vamos a recordar lo de Arturo Yamazaki, por ejemplo, yo no recuerdo que haya sido tan conflictivo y tan desproporcionado lo de los árbitros como lo ha sido en esta última época. A pesar de algunas cosas buenas de Bricio. Es que es muy mala la calidad del arbitraje. Sí, de acuerdo. Y es... A mí lo que me preocupa que no es pareja. O sea, el VAR, la herramienta del VAR, sí costó, pero ahí está. Ahí está y creo que ha traído buenos resultados en términos generales. Pero primero los árbitros se oponían al maldito VAR, ¿no? Porque no nos van a dirigir. Luego se hicieron comodinos y se fueron a que lo resuelva casi casi el VAR, ¿no? Y después, como quisieron equilibrar las dos posturas. Entonces, siempre hubo una situación que no ha ido por la misma línea en cuestión del arbitraje. Ese es el problema, ¿no? Unos pitaban una cosa, otros otros. En algunos se aplicaba el reglamento en la misma jugada, ¿eh? En otros, ¿no? En la misma jugada. O similares, ¿no? A mí me parece. Ese es el problema y creo que tú tocaste un tema, lo de Oses, ¿no? El chileno. Sí, el chileno. Él es el mero mero de esto de la instrucción. Instrucción. Que nunca sé cuál es el cargo exactamente, ¿no? Director de instrucción, presidente, no sé cómo sea. Ese es el problema. O sea, no hay buena instrucción, no se mide con la misma vara o no se enseña la misma instrucción para todos, no hay la misma capacitación. Ese es el problema del arbitraje. A mí me parece que un aspecto que pudo haber hecho diferente Arturo Bricio y no tenía... A ver, en estos análisis que hacía cada lunes, si en alguno no hubiera respaldado tanto como lo hizo a sus árbitros, se hubiera ganado el respeto. Se hubiera ganado sin árbitros. No, no, no. A ver, si en alguno sales... Es que cuando sales y reconoces que te equivocaste, generas empatía con la gente, ¿no? Muchas veces eso pasa. Y me parece que pudo haber generado un poco más de empatía con el aficionado, con la prensa misma, diciendo, ¿saben qué? Aquí sí nos equivocamos. Y aquí está el error. Error otra vez. Hablas en privado con el árbitro para hacérselo saber y no generar un problema. No funciona así el arbitraje. No sé si te acuerdas que antes de Bricio hubo una cosa que era la asociación mexicana de árbitros, la ama, ¿no? Y que trajo al arbitraje, pero en jaque, ¿no? Amenazas de huelga. Pero no crees, Abraham, que si en alguna... Es que esto no es de creer. Yo te estoy poniendo los hechos. No, pero dos o tres jugadas polémicas. Por ejemplo, el penal de Dineno contra Atlas, que todos lo vimos era un penal... Insisto, Cuervo. Si ahí sale y acepta que se equivocó el árbitro en lugar de salir a decir que fue una decisión arbitral correcta, genera un sentimiento de empatía con la afición y con la prensa. Pero es que el presidente de la... De, oye, se equivocaron, lo están reconociendo al menos. Es que el error es ese. El presidente de la comisión de árbitros no tiene por qué buscar la empatía de los medios. Ese es un gran error, porque a nosotros nos vale toda su labor. Yo lo sé. Nosotros simplemente hablamos, decimos y ponemos lo que vemos y consignamos los hechos. Y nos hacemos responsables. Documentamos. Punto. De los aficionados, mucho menos se tiene que cargar o pretender ganarse la... que lo... Vaya, que lo acepten. Que lo acepten los aficionados. Yo lo decía porque preguntaste cuántos lunes lo criticaban al mes. El problema es... Tal vez lo hubieran criticado menos si en algún lunes se hubiera reconocido. El problema es que tienes que analizar por qué no sacaba los errores de sus árbitros. Claro. ¿Por qué no lo hacía? No, bueno, porque no quería exponerlos. No, 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 no. Porque no quería echárselos encima. Por eso. Cuando venía de haber arreglado el problema de la AMA. Entonces dice, ¿para qué me los echo encima? Mejor digo que todo está bien. Él entró cuando se fue todo... Después de eso. Cuando salen Roberto García Orozco, Camargo, Chacón, ¿no? Cuando fue lo de lo de Veracruz, ¿no? Ese viernes en Veracruz que se suspendió el partido. Sí, sí. Después de... En el 2017, después de todo eso, viene lo de Bricio. Entonces, sabiendo cómo están las cosas con muchos, no digo que todos, pero con muchos, ¿no? Y cómo se manejan. Dicen, ¿para qué me los echo encima? Mejor digo que todo está bien, digo que fue una decisión correcta. ¿No? Y eso mismo lo reporto a la federación, que la federación reportará a la liga y a los clubes. Entonces, me parece que... Y entre comillas, mi querido Cuervo, yo creo que la cabeza de un grupo, de un proyecto y todo, está bien que salga a respaldar a su gente, o sea, entre comillas, y después ya en corto te lo... ¿no? Pues ahí viene... está mejor que no hagas esos ejercicios porque, insisto, te expones. O sea... No, a mí lo de los videos los lunes me parece una gran herramienta. Pero ¿cómo si no es completo? ¿Porque falta el partido de lunes? No, no, no. ¿O cómo? Porque faltan los errores. Ah, bueno, es que justo para allá iba. Entonces, ¿cómo puede ser algo bueno que no trae toda la realidad? Ok, para mí me parece una gran herramienta, una gran idea, pero si alguien la despliega de forma correcta, el sucesor de Arturo Brizos, si lo hace exponiendo las virtudes y los defectos de los árbitros, me parece que va a ser espectacular. Insisto, cuervo. Muchas veces uno no sabe por qué se terminan marcando las cosas o las situaciones y me refiero al aficionado común, no tiene el conocimiento completo de todas y absolutamente cada una de las reglas que hay en el fútbol. Si tú eso se lo explicas al aficionado sabiendo las virtudes y los defectos y exponiéndolos, me parece una gran idea la que desarrolló Arturo Brizos. Quien llegue a la comisión, Archundia, quien llegue, esta Archundia, pues, eso se va a olvidar. O sea, insisto, más allá de lo que dices que sería totalmente válido, pero así como también sería válido poder escuchar los audios del VAR, ¿no? Sería magnífico, ¿no? Sería un gran ejercicio para nosotros. O poder preguntarle. Un gran ejercicio periodístico o poder entrevistar a los árbitros que está prohibido. A los árbitros como sucede en otras ligas. Está tan prohibido que Karen Janet Díaz, la primera mexicana, en ir a una Copa del Mundo a Aronil, ¿no? De primera fuerza, ¿no? Este gran evento y no puede dar entrevistas.